Así que nada, a ver la serie, ¡vega! Mi primo con la Manuela pronto se van a casar Tu ilusión de desiquirá Voy a casarte en el rocío En medio de la marimilla Entre señetas delirios Y me lo hice y me olvidar Por eso estoy contigo Tu carato, mi amigo Ya no hay más nada que hablar Que pa' casarnos no hace falta Más testigo que sirve cada pará Una a una se acercaba Entre ellas El palpino fue un héroe de la luna Y a una se animaba La cantera Pa' no perderse la moda De mi primo y la Manuela A donde va Rociera Con la carita atrapada Me voy buscando una rompería Yo soy bonita de la morrería Yo tengo al lado de mi mamillo Para contarme este borriquillo Voy a pensar Ale Ale La vi cantando por el carril Ale La vi restando a Dios allí Que en una torre a la mañana No sé qué día de mí ¡Gracias! ¡Vamos! Tiene caballo Tiene carreta Con una manta Y viene andando Tiene caballo Tiene carreta Un pan de bueyes Para engancharlos De la dehesa Otro y llego Con una manta Y viene andando Con la medalla de plata Con la camisa papilla Un cigarrillo en los labios Y palma de varios días Con una manta Y viene andando Que yo no vengo de rico Si es que este es lo que quería Yo vengo hasta algún pito Te vas a tomar siete días Y a verte vengo rocido ¡Allá! ¡Ile! ¡Olé! ¡Paulo! ¡Olé! Para tu ajo el vaquero y la camisa lajaba Y la camisa lajaba Para tu ajo vaquero y la camisa lajaba Un sasillo pey de negro De el mocillo de andar Loquito junto a la vea Estaba hablando con ella Lotando de no se que Y cuando la me cogía Me gritaba ayúdame Ayúdame Mi hijita del rocío Ayúdame Te lo juro que lo haces de mi Ayúdame Ayúdame a seguir